A veces me pregunto si Yo viviría igual sin ti No sé si yo sabría olvidarte Y en un instante puedo ver Que tú eres cuanto yo soñé Inminable para mí Me pareció la historia que El tiempo se llevó con él Tú no me dejes más Y mientras más te añoro más De ti me puedo enamorar Tú no me dejes más Entérate que ya Ya más te olvidaré Yo oigo tu voz y tu alegría Sigue en el piso todavía Como un tatuaje en mi piel Te veo y sé que tú no estás Te busco y sé que no vendrás Sobre mis labios siento tu forma de besar Y eres inmensamente mío Ya más que tengo y que he tenido Tú no me dejes más Nunca me dejes Nunca me dejes Nunca me dejes No lo hagas más porque Si miro al cielo Yo siento que serás Inolvidable para mí Oh no Oh no Ah Oh no Oh no Oh no Tú no me dejes Nunca me dejes Eres inmensamente mío, lo más que tengo y que he tenido Tú no me dejes más, nunca me dejes Inolvidable nada más, nada menos tú serás Tú no me dejes más, nunca me dejes Eres inmensamente mío, lo más que tengo y que he tenido Tú no me dejes más, tú no me dejes más Que sola y ya sin ti Hoy siempre me vení en mi mirada Inolvidable Enolvidable nada más, nunca me dejes más Enolvidable nada más, nunca me dejes más No me dejes más, nunca me dejes más